Plaza Imperial, pinta tu vida de color mamá, el tono más hermoso del amor. Regálale a mamá una de las 10 asesorías de imagen que estaremos sorteando durante todo el mes y el 7 de mayo te invitamos a celebrar el Día de las Madres con Rayuela Tango a las 8 de la noche. Plaza Imperial, siento comercial, un mundo junto a ti. Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba, autoriza Lotería de Bogotá.